La vida me lo he llevado yo Que bien canta por Dios Estamos con Julio Las niñas bonitas esas, las tres nacidas juntas Ay que lindas son, pero que barbaridad Por eso es divino 10 años, 10 años, que horror Oye, ¿y los maridos? ¿Dónde están los maridos? ¿Dónde están los maridos? ¿Y los hijos? Divinos Voy a saludar a un pobrecito ¿Dónde nos sentamos? Acá, acá, acá A ver, a ver, a ver Ojo, eh Laura Muy bien Eugenia Y a mí se acuerda únicamente María Eugenia y María Emilia Exacto No, pero digamos que es como por las caries Y los niños los tienen aquí No, es muy tarde Sentalo, sentalo, sentalo aquí Y yo acá de hue... De, 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 de... Acá Ven, acá ¿Dónde vas a sentar? Aquí, aquí, con... ¿Dónde vas uno? Siempre Haciendo un esfuerzo Haciendo un esfuerzo Lo que es increíble Lo que no ha pasado el tiempo en estas crías Y tu padre Y tu madre Todo es divino Hace diez años Va a ser el año que viene Diez años Diez años De sus treinta y ocho Tenemos mañana Cumplimos veintisiete años Veintisiete años Veintisiete años Y nosotros siempre... Y esta, esta flaca ¿Quién tiene más hijos de los dos? Las dos Tenemos dos Dos y dos Ella acaba de tener un chiquito hace un mes Pero, ¿os ponéis de acuerdo a las tres Para tener los hijos de los dos? Ya no son tírgenes Somos madres ¿Qué pasa? ¡Ven a hablarse de la vuelta, no! ¿Y esto va a haber volado? No, yo no, yo no hago nada ¿Estás apadísimo, pastor? ¡No, padre! Estás apadísimo ¿Cuánto padre? No, lo que pasa es que... Ahí está, mi padre, ¿no? Sí, sí Te queríamos decir Que nosotros siempre decimos Mucha gente nos pregunta ¿Se acuerda? Que hemos trabajado con vos Y nos dicen Y nos dicen ¿Cómo es Jusquia Iglesia? ¿Cómo las trató? Y nosotros siempre decimos Que Julio es un caballero Fue divino con nosotras Y nunca pudimos... ¡No, Julio! Y el padre No me dejaba Cada vez que miraba a uno Un poquito más Ya estaba el padre allí Ya está fijado Que ha mirado No sé qué Entonces tú Iglesia Estabas en Capilla Otra Iglesia Yo ni podía mirarla Hace cinco minutos Que pasaba con ella No, y te decíamos Y te decía Y al público también Nunca Se lo hemos dicho él personalmente Entonces ahora Que ni pensábamos Que podíamos estar acá con él Siempre En serio Yo vivo bastante En Estados Unidos Cerca de tu casa Y me dicen Y bueno lo ves a Julio Y digo no Julio viaja por todos lados Yo estoy en mi casa Con mis hijos Es más sedentaria en mi vida Y nunca le pudimos decir Personalmente Lo divino que es Que fue con nosotras Porque ya no trabajamos más Un caballero Nunca nos hizo sentir Ni menos ni más Porque nosotros al final Lo acompañábamos En el coro Y él era Julio Y nunca Y nunca En serio Y nunca Se los digo al público También Nos hizo sentir menos Nunca se lo dijimos a él Ahora se lo dijimos El primer día Que debutamos Que fue en Venezuela En el Caracas Hilton Antes de salir Estábamos color madera Nosotros verdes Y él se acercó Fue al camarín Y nos dijo Chicas Yo las voy a ayudar No se preocupen Ustedes sonrían Que yo Que te diga eso Julio Iglesias Pero salí así Nomás Yo salgo Vos salís así ¿No? No, yo no Pero vos no A mí me importa Julio Iglesias No, lo más importante Es que estas crías Forman parte de mi vida Auténtica Que las veo ya Ya son unas mujercitas Las conocí bien Crías Ya con sus dos hijos Cada una Tú vives en Miami Dices mucho Yo vengo en Palm Beach Mi marido juega al polo Y estamos en Palm Beach De diciembre a abril Y después en Greenwich De junio a septiembre ¿Y por qué no venís a ver? Me desengueve Sí, eso Lo que pasa es que También hay otra cosa No es que vengamos a hacer Ni publicidad Ni tirarte flores Ni mucho menos Pero también hay otra cosa Es el único español Que entró en el pueblo No en el pueblo En el país de Estados Unidos Porque hay muchos españoles Muchos latinos Que entran en la colonia Yo estoy con gente Que no tiene nada que ver Que es yanqui, yanqui, yanqui Y yo me enorgullezco Y digo ¿Saben con quién trabajé yo? Con Julio Iglesias Dice la rubia Que no tiene nada que ver Ni cubanos Ni nada Esa me la mandas a casa Por favor Esa me la mandas a casa Dice Julio No es muy fea Una malita No, pero te digo Vos sos el único Porque no es decir Que sos uno Es el único ¿En serio Julio? Nada, nada, nada Yo quiero ver a los niños ¿Sabéis? Son de verdad No, pobre Están durmiendo Es muy tarde Y ya tu madre y tu padre Ya los dejan salir solas ¿No? Estamos casadas Ya, ya Pero no, nunca Yo pensé que casadas Y todas No me iban a dejar salir Mientras nada Si yo me iba Yo dije Estas crías seguro Que se casan Y el padre Y la madre Va detrás Y no van a poder parir Y han parido Y bien Y felices, ¿no? No podíamos fallar En este homenaje Aparte aquí El problema es grave Si una se divorcia Se divorcia a las tres Claro Porque eso Eso no va a pasar nunca Suerte por suerte ¿Quién es la que está más La que tiene mejor matrimonio De las tres? Yo soy La pregunta de Julio Es esa No, no Mira los ojos A ver Vos, a ver Opina vos No, mira Yo cumplo Yo cumplo seis años De casada Ahora este año Tuviste la primera, ¿no? Sí Y yo viajé de luna de miel Con vos en el avión Y mi marido, claro Que se entienda Que se entienda Vos no te acordás Pero yo sí me acuerdo Ahí conociste a mi marido Exactamente Y ahí me dijiste una frase Muy graciosa Que es irrepetible Irrepetible Por fin, dije Exactamente Pero imagina Y bueno Hace seis años Estoy feliz Con el primer día Y tengo dos chiquitos divinos Mili de cuatro años Que me está viendo ¿Dónde está la cámara? Que voy a saludar Permiso, Juli Un beso a Mili Si no está dormida Y Clementito De un año y medio ¿Y tu marido qué hace? Mi marido juega al polo Y es administrador de radio Oye, ¿todos juegan al polo? ¿Los tres? Claro Yo a mi marido Lo conocí en España Tome vos Simón también Oye ¿Sos bolistas, querida? ¿Sos bolistas? Pero vos Andan bien acabados A mi marido lo conocí en España yo Cuando estábamos cantando nosotros con vos Yo lo conocí en España Y no me lo dijiste, ¿sabía? ¿Por qué había un diálogo? Porque no sabía que después iba a ser su marido Porque eso no te lo dijo Claro Pero hubo ya alguna cosa en España, ¿no? ¿Alguna...? ¿No? ¿Hace de qué? ¿Tú te casaste con Prisa, no? No No Yo tuve tres años y medio roviando Susa Juan, Susa Juan No, me da gusto verla a las tres Tenemos que ir a corte ¿Cómo a corte? ¿Cómo a corte? ¿A qué nos van a corte? No podíamos fallar, Julio, hoy Oye, a pesar de... Dada una alegría grande Que debutamos en un teatro ¿Dónde debutan? No, es... Vamos, vamos Estamos muertas porque hoy debutamos para los chicos en un music hall, en el liceo Donde está ahora Pinti Y no veíamos la hora de terminar para estar acá con vos Sí, lo puedo asegurar Sí, señora Yo lo que quiero que sepan es que me acuerdo muchísimo de aquellos tiempos Pero muchos me ayudaron El cariño... No, no me voy, los otros me ayudaron, Mareco Es un genio No, no Y pues un genio No, 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 mucho cariño me dieron Con Stevie Wonder, con Stevie Wonder grabaste Sí ¿Cómo puede ser? Pues es como cantar con ustedes, pero en inglés, dalo mismo Pero con su flor Estoy soñando, nos comparó A corte, tiran corte, ya nos vamos Bueno, un corte Un beso muy fuerte para tu padre, para tu madre, para tus hijos Ay, gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio